Bienvenidos a FEMERIDES, la sección histórico-cultural de TAC Televisión El día de hoy presentamos el 31 de julio, pero no de hoy sino del año 1941 en la Alemania nazi ya que es en un día como hoy cuando Reijard Hedrich, segundo al mando de las SS termina de redactar el documento T-179 número 461 en el cual detalla la solución final a la cuestión judía Este fue el nombre en clave oficial del asesinato de todos los judíos a su alcance quien no se limitó a Alemania Esta política de genocidio deliberado y sistemático que comenzó en toda la Europa ocupada por los alemanes fue formulada en términos de procedimiento y geopolítica por los dirigentes nazis en enero de 1942 la conferencia de Wins celebrada cerca de Berlín a partir de este documento y culminó en el holocausto que supuso el asesinato del 90% de los judíos polacos y dos tercios de la población judía europea Para 1945, tras el término de la Segunda Guerra Mundial la cifra de judíos asesinados por los nazis ascenderá al monto de entre 5 y 6 millones de personas Avanzamos desde entonces hasta el año 1959 en País Vasco, España ya que es también en un día como hoy cuando una organización nacionalista clandestina llamada Ekin, un grupo disidente de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco se transforman en el grupo terrorista ETA Esta organización se proclama independentista socialista y revolucionaria Durante su historia surgieron diferentes organizaciones con el mismo nombre como resultado de diversas decisiones coexistiendo entre sí teniendo todas en común el uso de la lucha armada el secuestro, la extorsión y los atentados como herramientas de acción Afortunadamente para España y el mundo ETA anunció el cese de sus actividades armamentísticas en 2011 y su disolución en 2018 Avanzamos desde entonces hasta el año 2004 ya que es también en un día como hoy cuando finaliza sus emisiones en Latinoamérica el canal Fox Kids aunque en España se mantendría en pie todavía hasta el 31 de diciembre del mismo año Inmediatamente comienza en su lugar sus emisiones el canal Jetix Fox Kids fue sin duda un canal pionero en traer animación japonesa y estadounidense para adolescentes en una época en la que se consideraba aún en Latinoamérica a las mismas como caricaturas para niños Fue gracias a ese canal que muchos en Latinoamérica conocimos seres como Medabot, Pokémon, Digimon, Gargolas, Batman y un largo etc Es por eso que recordamos con cariño en este día el final de Fox Kids y celebramos de paso el cumpleaños de Jetix Y hasta aquí las efemérides del día de hoy Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión ¡Suscríbete al canal!